¿Cuánto canta la victoria en el Javar? ¡Aleluya a los humanos en el Javar, iglesia! Las murallas que pretenden detener Tienen que caer En el nombre de Jesús Será mi última vuelta La palabra me muestra que señales Seguirán a los que creen Cuatro creen Y hoy yo digo que creen Será mi última vuelta Así como Dios lo hizo con un sueño Así yo creo que también lo hará fingir Cantaré en alabanza y por la fe Veré los muros caer Cantaré en mi rosa Yo grito en mi victoria Un fuerte sismo Dios pondrá a tu alrededor Las velas derribarse como un liso único Cantaré en mi gloria Y hoy yo grito en mi victoria Así Por cada alma Por cada apresión Es la escasez No lo voy viendo Esos olos ya se tienen que caer En el nombre de Jesús Cuatro creen En el nombre de Jesús Cuatro creen Y ahora tu victoria, iglesia En el tiempo ¡Aleluya a ti! Esa tierra que a poco esto va a alcanzar Hoy la vas a conquistar Preceta Dios Porque en el nombre Sí Será mi última vuelta Sí Y he aprendido a prevestirme de la fe Y a llenarme de valor Pase lo que pase Porque en el nombre de Jesús Que lo declaró sobre tu vida Será tu última vuelta Sí Señor Sabe Así Como Dios lo hizo Como Dios fue Así Yo creo que también Lo hará en ti Cantaré un alabanza Y por la fe Pero los muros caer Cantaré en victoria No importa el problema Yo brindaré en victoria Un fuerte desistido Dios por las guarda y el dolor Las venas derriban Si como el sueñito Yo cantaré en victoria En el nombre de Jesús Yo brindaré en victoria Y así Porque a la plaza Cada más visión En la fuerza Y la roya En el dolor Esos muros ya se tienen que caer Pues tengo por cierto Que aficiones desde el tiempo presente Son comparables con la gloria de lider Que pronto deban ir Y la respuesta sea En los que creen Sí Señor Yo cantaré en nombre de Jesús Pase lo que pase Yo sé que no creerlo Yo sé que no creerlo Un fuerte desistido Un fuerte desistido Dios por trato al rededor Las venas derriban Se como el hijo y el hijo Yo cantaré En la fuerza En la fuerza En el dolor De la tristeza La depresión Y la escasez Sí Señor Por trato al rededor Por trato al rededor Por trato al rededor La depresión Y la fuerza Esos muros ya se tienen que caer En el hombre del que todo puede Señor En el dolor El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.